Bueno, vamos a establecer contacto via Skype con Shamil Tahir, analista político, magíster en estudios políticos latinoamericanos para que nos cuente y nos haga contexto de qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos Shamil, gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo Muchas gracias por la invitación Bueno, díganos usted, ¿por qué es tan difícil llevar a juicio a un policía en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos existe una violencia de carácter estructural contra las comunidades afro Digamos que es algo que viene desde la esclavitud, es algo que tiene que ver también con cómo está organizada esa sociedad y pues la policía es una institución que está para guardar el orden establecido en ese país así como en cualquier otro y el orden es ese, es un orden racista y es un orden excluyente Bueno, nosotros tenemos conocimiento de declaraciones que hacía, por ejemplo, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama que decía que era muy controversial que las prácticas de la policía en Estados Unidos eran las mismas de hace 50 años, que era necesaria una reestructuración ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno, es que es cierto, este no es el primer caso Hubo también en 1992 muy sonado que fue el de Rodney King Fue golpeado por cuatro policías de manera salvaje En ese tiempo no habían redes sociales, afortunadamente hubo un vecino que grabó el hecho con una cámara Eso llegó a las noticias, los policías fueron apresados Esos policías fueron, bueno, fueron, manipularon el sistema y los trasladaron a un jurado de gente predominantemente blanca de una ciudad que era sobre todo de policías y los policías fueron exonerados Digamos que es algo sistemático, es algo que tiene que ver ante todo con que Estados Unidos es una sociedad profundamente racista y el racismo no tiene nada que ver con que ya hubiera un presidente negro o no sino con los niveles de exclusión de esa comunidad Los afrodescendientes en Estados Unidos son solo el 13% de la población, por ejemplo y son casi el 40% de la población carcelaria en el país con el mayor número de presos en el mundo y eso pues es algo que se repite en los niveles de escolaridad en el ingreso anual, es algo sistemático y es algo que se expresa también en la policía ¿Cómo puede empezar la sociedad en Estados Unidos a cambiar esa cultura y ese pensamiento para evitar que estas situaciones sigan sucediendo? Bueno, pues es que eso, como le digo, viene desde el siglo XIX Esto tiene que ver con la cultura esclavista 300 años de esclavismo no se desprenden de un momento a otro pero yo creería que eso tiene que ver ante todo con que Estados Unidos se suma que no puede simple y llanamente mirar para otro lado que tiene que hacer una discusión pública muy amplia al respecto y personalmente considero que movimientos como Black Lives Matter tienen muchísimo que ver en el papel que debe jugar la ciudadanía porque más allá como de estos brotes de respuestas populares ante la violencia policial pues al final lo que se debe hacer ante todo es una discusión pública abierta una discusión pública que pase porque las autoridades reconozcan sus errores, reconozcan la exclusión y empiecen a adelantar políticas realmente incluyentes en términos de salud, de educación, en términos culturales y eso pues es un proceso a mediano y largo plazo que Estados Unidos no ha querido enfrentar y que ningún país de América ha querido enfrentar realmente o sea eso no es un problema solo de los Estados Unidos sino que prácticamente de todos los países de este lado del mundo de pronto también en este tipo de controversias, de inconvenientes, de la situación en la sociedad lo que está pasando en estos momentos tenga que ver también con los gobernantes por ejemplo en Estados Unidos con Donald Trump también él no ha salido a pedir disculpas a la ciudadanía con todo esto que ha pasado y quizá también frente a esto Joe Biden ha aprovechado un poco esta situación y él sí ha salido a las marchas, él ha estado como con las personas, los manifestantes ha atrapado como de integrarse un poco en las manifestaciones ¿Esto también podría afectar en gran medida la reelección de Donald Trump en noviembre? No sé, la verdad no sé, sobre todo ¿por qué? Pues porque Donald Trump es presidente de los Estados Unidos precisamente gracias a ese discurso racista, gracias a ese discurso excluyente o sea en estos últimos cuatro años pues precisamente por ese presidente los grupos racistas en Estados Unidos se han fortalecido los grupos neonazis son cada vez más frecuentes estas expresiones de exclusión que no se veían por ejemplo desde hace 50, 60 años digamos que ahí está la importancia también de los líderes políticos que tienen que ser un ejemplo paradigmático de lo que debería ser su sociedad y Estados Unidos es una sociedad que está en decadencia, es una potencia en decadencia y pues Donald Trump es una expresión de eso entonces yo no estoy tan seguro de que Donald Trump pierda las elecciones por esta situación de hecho pues cuando uno revisa realmente las comunidades afrodescendientes y sobre todo las comunidades organizadas en Estados Unidos estaban apoyando era a Bernie Sanders, no a Joe Biden porque al final el tema para los estadounidenses no es un cambio cosmético sino un cambio estructural y Joe Biden representa más o menos lo mismo que era Barack Obama en cambio Bernie Sanders que se retiró de la contienda si estaba yendo a la raíz del problema que es la desigualdad social en esa sociedad bueno también quiero entrarme un poco en el tema de la policía nuestro tema de él es ¿por qué es tan difícil llevar a juicio a un policía en Estados Unidos? entonces quiero que analicemos como ¿qué es lo que pasa en la justicia norteamericana? porque ellos protegen mucho a sus uniformados especialmente pues como ya vemos a la policía tengo un dato y es que desde 2014 solo 35 oficiales han sido condenados por un crimen en Estados Unidos y principalmente por homicidio o homicidio involuntario ¿cómo funciona la policía y la justicia en Estados Unidos? y también ¿cómo se puede comparar en cierta medida con la colombiana? bueno pues uno podría preguntar tal sea también lo mismo acá en Colombia porque es tan difícil llevar a un policía o a un soldado criminal acá en Colombia a la justicia digamos que como estas instituciones son las que guardan el orden establecido y el orden es excluyente pues entonces son instituciones que son protegidas por el mismo sistema y en Estados Unidos eso como se replica como para explicarlo de manera sencilla allá la justicia tiene que ver con presentarle entre un jurado que son personas de la comunidad los hechos y ese jurado decide quién tiene la razón o cómo se decide por justicia ¿cierto? ese jurado es una representación de la comunidad el ejemplo que les dio ahorita Berlón y Kim entonces para poder llevar a esos policías a que fueran declarados inocentes los trasladaron hacia un jurado de gente predominantemente blanca en un lugar donde había sobre todo familias de policías entonces ¿qué es lo que pasa? cuando se somete a la justicia o si acaso se llega a someter a la justicia a policías que son culpables de brutalidad policial en Estados Unidos el jurado tiene un sesgo y es un sesgo que él tiende a favorecer a la policía no significa que no condenen policías por violencia en los Estados Unidos pero los jurados en Estados Unidos tienen un sesgo favorable a los policías y entonces Shamil Tahir, analista político, magíster en estudios políticos latinoamericanos gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo Shamil nuevamente gracias por la invitación a nuestros televidentes nos invitamos para que continúen con nosotros y también para que nos sigan a través de nuestras redes sociales nos encuentran en mi Instagram y en Twitter como arroba cable noticias y arroba la chilito a mi Instagram o a mi Twitter o a mi Facebook pueden enviarme sus denuncias ciudadanas me encuentran como arroba la chilito también lo pueden hacer en nuestro correo hoy en el mundo arroba cable noticias punto TV en breve retornamos con más información Ustedes abiertos cable noticias 24 horas de información ¡Gracias!